¿Qué es la seguridad ciudadana? ¿Qué es la seguridad ciudadana? El día siguiente o a los días los vuelven a soltar y salen más empoderados y todavía amenazan a nuestra policía o a los que los han capturado. La lucha... La lucha contra el crimen no cesa. Se reinventan estos criminales, estas bandas, pero acá estamos fuertes. Nadie agacha la cabeza ni a nadie le tiembla la mano para tomar las decisiones firmes y los venceremos. Aunque digan lo que digan algunos que no les gusta en la forma como estamos trabajando de manera decidida. Nuestro gobierno expresa también desde el lado humano, desde esa parte del sentimiento de dolor. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares del valeroso policía Renzo López Reyes y del profesor Julio Pacheco Pimentel, a quienes garantizamos que este crimen no quedará firme. Por ellos y por todos nuestros compatriotas que merecen vivir en paz y tranquilidad, seguiremos trabajando. Jamás nos verán claudicar, aunque hay un grupito por ahí que ya está en campaña. Quieren empujar este tema de la criminalidad y a ver cuándo viene a renuncia. Y hoy, delante de ustedes, delante de todo el personal de salud y que a nivel nacional seguramente nos están escuchando, les decimos a ese grupo anarquista que quiere quebrar el Estado de Derecho, la democracia, no voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú, más logros para todos los compatriotas. Muchas gracias.